Domingo 27 de mayo de 2018 Solemnidad de la Santísima Trinidad Deuteronomio Pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante, que pueblo oyó la voz de Dios, que hablaba desde el fuego, como la oíste tú, y pudo sobrevivir, que Dios intentó venir a tomar para sí una nación en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios, lo hizo por ustedes en Egipto, delante de tus mismos ojos. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Carta de San Pablo a los Romanos Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos, para volver a caer en el temor, Sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, Porque sufrimos con Él, para ser glorificados con Él. Palabra del Señor Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20 En aquel tiempo, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de Él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, Que nos recuerda el misterio del único Dios en tres personas, El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. La Trinidad es comunión de personas divinas, Las cuales son una con la otra, una para la otra, y una en la otra. Esta comunión es la vida de Dios, El misterio de amor del Dios vivo, Y Jesús nos reveló este misterio. Él nos habló de Dios como Padre, Nos habló del Espíritu, Y nos habló de sí mismo, Como Hijo de Dios. No estamos llamados a vivir los unos sin los otros, Por encima o contra los demás, Sino los unos con los otros, Por los otros y en los otros. Esto significa acoger y testimoniar juntos la belleza del Evangelio, Vivir el amor recíproco y hacia todos, Compartiendo alegrías y sufrimientos, Aprendiendo a pedir y conceder el perdón, Valorando los diversos carismas, Bajo la guía de los pastores. En una palabra, Se nos encomienda la tarea de edificar comunidades eclesiales, Que sean cada vez más familia, Capaces de reflejar el esplendor de la Trinidad, Y evangelizar no solo con palabras, Sino con la fuerza del amor de Dios, Que habita en nosotros. Que así sea mis hermanos, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Gracias.